Y si tenemos un poco de lluvia en lo que es la costa oeste, no es lluvia tan fuerte que tuviera avisos y alertas de inundaciones. Por otro lado, también en el norte de la costa oeste tenemos precipitaciones. En el centro de la nación bastante tranquilidad, aunque hay temperaturas bajas, esto es normal por la temporada. Vamos a comenzar con Los Ángeles, tenemos una máxima en los 73, bastante agradable, pero si desciende la temperatura en horas de la noche, con 57 como mínima, no hay probabilidad de lluvias. Para Las Vegas, cielos despejados, se prepara Las Vegas para los Latin Grammy, recuerden que tenemos cobertura de equipo. Mighty, Orlando y Luis Sandoval se encuentran allá, tenemos una máxima en los 77 y una mínima en los 50. Para Texas, 68 de Dallas con cielos ligeramente nublados, Houston 79, cielos mayormente despejados, precipitaciones para la Ciudad del Sol, 80% en actividad, mejoraría el día de mañana, 81 como máxima, 75 como mínima. Precipitaciones para Nueva York y Filadelfia, tenemos 70% en actividad en Nueva York, 45 como máxima, 100% en actividad en Filadelfia y 48 como máxima. Termino con la ciudad de Los Vientos, Chicago, tenemos una temperatura máxima en los 43 y una mínima en los 34. Vámonos con Mifran y cómo despertaron las redes sociales, Mifran. Bueno, las redes sociales pues muy activas, todavía tienen chance por votar por Ana Patricia que está en la final de Mira Quien Baila, saben que lo pueden hacer. Hay que tomar precaución, también en las planicias centrales, sobre todo en el norte, tenemos bajas temperaturas y un poco de lluvia en lo que sería el norte de la costa este. En el sur tenemos más tranquilidad, un poco de chubascos en la Florida, pero nada de gravedad. Tenemos temperaturas, vamos a comenzar con Miami, máximas en los 81, no se quiere ir el calor, tenemos precipitaciones en 80% y una mínima en los 75. Para Houston tenemos 79 como máxima, también hace un poco de calor, 63 como mínima. Cielos ligeramente nublados, pero no hay precipitaciones. Dallas, cielos nublados con 10% en actividad de lluvia, 68 como máxima. Para Las Vegas, 77 como máxima, cielos totalmente despejados. Ya mismo nos vamos para allá, para la cobertura de los Latin Grammy, Los Ángeles, muy agradable, el clima, 73 como máxima y una mínima en los 57. Donde hay actividad de lluvia, en Nueva York y Filadelfia. Filadelfia con 100% en chubascos, 48 como máxima, mínima en 37, un poco menos lluvia para Nueva York, pero aún así tenemos 70 en precipitaciones, 45 como máxima y una mínima en los 39. Y la ciudad de los vientos, Chicago, cielos ligeramente nublados, pero no hay lluvia, una máxima en los 43 y una mínima en los 34. Es todo por ahora en el estado del tiempo y yo estoy esperando la hora de código segura, que es desde Las Vegas. Para Las Vegas, cielos despejados. Se prepara Las Vegas para los Latin Grammy. Recuerden que tenemos cobertura de equipo. Mighty, Orlando y Luis Sandoval se encuentran allá. Tenemos una máxima en los 77 y una mínima en los 50. Para Texas, 68 de Dallas con cielos ligeramente nublados. Houston, 79 cielos mayormente despejados. Tenemos precipitaciones para la ciudad del sol, 80% en actividad. Mejoraría el día de mañana, 81 como máxima, 75 con un poco de calor, 63 como mínima. Cielos ligeramente nublados, pero no hay precipitaciones. Dallas, cielos nublados con 10% en actividad de lluvia, 68 como máxima. Para Las Vegas, 77 como máxima. Cielos totalmente despejados. Ya mismo nos vamos por allá para la cobertura de los Latin Grammy. Los Ángeles, muy agradable. Clima, 73 como máxima y una mínima en los 57. Donde hay actividad de lluvia, en Nueva York y Filadelfia. Filadelfia con 100% en chuba. Como mínima, precipitaciones para Nueva York y Filadelfia. Tenemos 70% en actividad de Nueva York, 45 como máxima. 100% actividad en Filadelfia y 48 como máxima. Termino con la ciudad de los vientos, Chicago. Tenemos una temperatura máxima en los 43 y una mínima en los 34. Vámonos con mi Fran y cómo despertaron las redes sociales, mi Fran. Bueno, las redes sociales, pues muy activas. Todavía tienen chance por votar por Ana Patricia, que está en la final de Mira Quién Baila. Y si tenemos un poco de lluvia en lo que es la costa oeste. No es lluvia tan fuerte que tuviera avisos y alertas de inundaciones. Por otro lado, también en el norte de la costa oeste tenemos precipitaciones. En el centro de la nación, bastante tranquilidad, aunque hay temperaturas bajas. Esto es normal por la temporada. Vamos a comenzar con Los Ángeles. Tenemos una máxima en los 73. Bastante agradable, pero sí desciende la temperatura en horas de la noche. Con 57 como mínima, no hay probabilidad de lluvia. ¿Saben qué lo pueden hacer? Hay que tomar precaución. También en las planicias centrales, sobre todo en el norte, tenemos bajas temperaturas. Y un poco de lluvia en lo que sería el norte de la costa oeste. En el sur tenemos más tranquilidad. Un poco de chubascos en la Florida, pero nada de gravedad. Temperaturas, vamos a comenzar con Miami. Máximas en los 81, no se quiere ir el calor. Tenemos precipitaciones en 80% y una mínima en los 75. Para Houston tenemos 79 como máxima. También hace...